Los moradores de la comunidad de las Guasmas en San Francisco de Macorís reclaman al Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados INAPA la solución de diversas averías que presenta el Acueducto de Cuava. Dicen que más de 100.000 habitantes en esta zona están siendo afectados por la situación a causa de la dejadez de los encargados de INAPA. Mientras que el ingeniero Juan Carlos Lantigua asegura que las averías en dicho acueducto se han producido porque las tuberías son obsoletas y no tienen los recursos para reemplazarlas. Realmente la situación de los usuarios del Acueducto de Cuava no es tanto por avería, sino por un déficit que tenemos en lo que es el caudal de agua que nos llega desde el río Cuava, el cual está bastante seco. Ya tenemos una situación de unos dos meses más o menos presentando problemas con lo que es el caudal del río porque cuando el caudal está bien el agua le llega a todo el mundo sin problemas. Entonces eso es una situación que nosotros para manejarla no es un poquito incómoda porque como se entenderá si no tenemos un caudal suficiente no podemos llevar el agua a los sectores de manera normal. En el caso de las averías nosotros siempre vamos trabajando en las averías que son prioritarias a resolver. Son muchas averías y vamos trabajando según la situación. Si una avería saca un sistema de servicio pues obviamente vamos a acudir primero a resolver esa avería porque hay muchos sectores que se puede apreciar tal vez una avería pero sin embargo todo el mundo tiene agua. Otros que no tienen tenemos que acudir primero. Las averías de Cuava siempre venimos resolviéndolas, son averías de gran magnitud la mayoría, inclusive esas averías que están cerca de la toma que ya son tuberías que están bastante obsoletas y de las cuales habría que cambiar tramos que ya no estaría en nuestras manos. Ntn, su noticiero regional, Robinson Palanco.